La franja fronteriza y realmente está llena de cruces de tanto migrante que va pues ahora sí que a ganar un dólar para sus familias porque desde que llega un migrante a Estados Unidos primero enfrenta, pone su vida en peligro en las franjas fronterizas llega a Estados Unidos el racismo, la discriminación la falta de oportunidades después de trabajo no es nada fácil, es muy difícil y sí necesitamos que México tenga una un potencial mejor en la defensa de los derechos humanos una persona que trabaja en Estados Unidos la hora se la están pagando de 8 a 10 dólares la hora, entonces suman y dicen pues allá se gana mejor prefieren arriesgar su vida desde que van de aquí van pensando en que se van a comprar van a hacer una casa van a comprarse un carrito van a comprarse un tractor van a poner a sus hijos a que salgan las universidades ellos van por un proyecto de vida para su familia muchos gobiernos nos tratan a nuestra gente como si fueran delincuentes y bueno, pues no, no se va allá con lo que tú ganas puedes guardar puedes pagar renta puedes mandar y puedes comprar ropa y todavía te sobra dinero bueno, ¿por qué no pasa aquí? porque realmente aquí necesitamos de que desde el gobierno federal haya oportunidades para que nuestros trabajadores mexicanos no tengan que ingresar a otros países a arriesgar su vida y yo creo que se necesita de trabajar en mejores políticas públicas dentro de nuestros estados de la república y poder ofrecer mejores oportunidades y opciones porque estamos hablando de 32 millones que viven en Estados Unidos que fueron los que hicieron ganar a Barack Obama que ahora se ha convertido en 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 el en el presidente en el gobierno más este deportador de todos los gobiernos de Estados Unidos nosotros le echamos la culpa a los republicanos pero a lo que vemos ahora ya los demócratas no tienen la culpa sino el presidente de la república que nos ha deportado mucho a nuestra guerra siendo migrante porque también desciende de los países de por allá de africanos niños estamos hablando de más de 400 mil niños en Estados Unidos que en esas deportaciones esos niños quedan en manos de extranjeros o esos niños este algunos si se vienen otros otros no se pueden venir y es una división de familias y es un y es un trauma psicológico para para esos niños vulnerables en las franjas fronterizas esos niños realmente sufren la pena muy difícil junto con sus padres porque tanto son deportados y no traen ni un penny y ya que los deportan no traen dinero las casas de la atención a los migrantes en las franjas fronterizas no tienen presupuestos los niños también aquí cuando llegan no te hablan el español como vamos a tramar a esos niños por eso necesitamos trabajar políticas públicas migratorias en defender la migración defender aquellos niños vulnerables s o CC por Antarctica Films Argentina